¿Cuáles son las preguntas? Hola, buenas tardes. Gracias de nuevo. Pilar, yo te quería hacer una pregunta. En este último esquema que has puesto, hemos hablado, has hablado que los xenobióticos son liposolubles y que una de las cosas más importantes para poder eliminarlos es convertirlos en hidrosolubles para que salgan por lina, sudor, etc. En este, gracias. ¿Dónde está el momento en que está pasando el xenobiótico de liposoluble a hidrosoluble? ¿O aquí no se visualiza? ¿Y otra pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bronca? Porque dice que son muy caros y que no saben, tampoco tienen mucho sabor. Que no estoy diciendo nada en contra de la agricultura ecológica, pero lo que digo es que antiguamente los alimentos de los pueblos, las manzanas y las frutas, sabían mucho, tenían muchos oligoelementos y mucho sabor. Y ahora vas y compras unas manzanas ecológicas que te cuestan 3,60 euros o más el kilo, son chiquititas, no están mal, pero no tienen sabor tampoco. Entonces mi pregunta es si sois más entendidos que yo de este tema, ¿por qué no tienen el sabor que tenían antes? O sea, ¿qué prácticas no se están haciendo del todo bien en la agricultura ecológica? Yo por ejemplo estoy viendo últimamente vídeos de permacultura por YouTube y me gusta bastante el tema. Creo que a lo mejor agricultura ecológica no se está suficientemente cuidando lo que comentaba antes la compañera, el suelo, los microorganismos y todo eso. De manera que yo no sé qué normativa hay, por eso pregunto. Si también se obliga a arar cuando hay un campo de árboles que son ecológicos y se ara, tú cuando aras el suelo ya estás destrozando ahí toda la microfauna, lombrices, microorganismos y todo eso. Bueno, va un poco que me respondiera la presidenta de la Asociación de Agricultura Ecológica de España y también la doctora, bueno, que me quiera responder, pero la doctora respecto a eso, al sabor, a qué nutrientes faltan o por qué un alimento ecológico que estás pagando bastante más caro no tiene el sabor que tenía antiguamente o tú te vas a un pueblo y alguien te da una fruta de un árbol y tiene un sabor que no tiene nada que ver con el que compras en una tienda de agricultura ecológica. Esa es mi cuestión. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Pérez de Radio Nacional. Quería preguntaros en general, no sé quién me puede contestar, pero hace diez días la Unión Europea prohibió por fin tres neonicotinoides, tres pesticidas, a propósito del daño que hacen a las poblaciones de abejas. Yo me pregunto cómo es posible, si es que no hay estudios lo suficientemente rigurosos o que demuestren de una forma taxativa la relación entre enfermedad en humanos y el uso de pesticidas o a qué se debe, que se consiga prohibir pesticidas porque hacen daño a las abejas, importantísimas, que no lo discuto, pero que todavía estemos aquí discutiendo si tal sustancia que está permitida, que se puede utilizar, que tal y que cual, tiene, según se ha demostrado aquí o se ha expuesto aquí, efectos comprobables sobre la salud de las mujeres en particular por nuestra particular fisiología. Gracias. Bueno, vamos a hacer unas primeras respuestas a esas tres primeras preguntas. No sé quién quiere empezar, un poco para todos, así que, Carlos. Yo, respondiendo a lo de las manzanas, yo como toda la fruta que como es ecológica y no sé de dónde vendrán tus manzanas, pero las mías, te aseguro, que saben mucho mejor a masa y estudios sobre las propiedades organoléctricas de los productos ecológicos y los que no lo son, que se sabe que tienen objetivamente y se ha demostrado mejores cualidades organoléctricas. Y en cuanto al contenido de nutrientes y todo eso, también tienen más antioxidantes, tienen en general más materia seca, tienen más vitaminas y hay un montón de estudios al respecto. Si se está cuidando, habrá casos donde a lo mejor se cuide mejor o peor, habrá a lo mejor campos donde a lo mejor está en transición de la no ecológica a la ecológica y con más tiempo el suelo va mejorando y pueden tener mejores propiedades, pero vamos, que es evidente y demostrada la superioridad de los productos ecológicos clarísimamente. Sobre el tema de los neonicotinoides y la prohibición de los tres neonicotinoides, el imidacoloprid, la clotianidina y el timetoxan, que son los tres pesticidas neonicotinoides que han sido prohibidos, también ha costado lo suyo. No es que haya costado poco que se llegue a esa decisión y eso que había estudios, yo por ejemplo estuve entrevistando en Holanda a uno de los autores de los informes que habían hecho las Academias de Ciencias Europeas sobre el tema. La evidencia era enorme y sin embargo la resistencia de las multinacionales y con la labor de lobby que han hecho sobre las autoridades ha sido tremenda y ha costado mucho. Yo creo que la diferencia muchas veces entre lo que sucede, por ejemplo, entre un microbio, o sea, si un estudio científico asocia, aunque sea un poquito, un microorganismo con una enfermedad, eso se publica en todos los medios de comunicación, probablemente enseguida se adoptan medidas, pero cuando es una sustancia química no pasa lo mismo. Muchas veces digo por qué creo yo que es y es porque los microbios no tienen abogados. Los microbios no tienen abogados pero las sustancias químicas sí. Te recomiendo que leas unos informes muy interesantes, además hace un par de años los presentamos aquí, que son los informes que publica la Agencia Europea de Medio Ambiente que se llaman Late Lessons from Early Warnings, lecciones tardías, ¿no? Lecciones tardías de advertencias tempranas, eso, lecciones tardías de advertencias tempranas. En esos informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente lo que se muestra es cómo con muchas sustancias y muchos problemas de salud ambiental, un ejemplo claro es el del amianto, pese a existir no uno, ni dos, ni cien, ni doscientos, sino a lo mejor miles de estudios científicos sobre algo, con una claridad meridiana, pueden pasar 40 o 50 años hasta que se prohíban. Porque no se tiene en cuenta lo que dice la comunidad científica. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años, por ejemplo, con el tema de los disruptores endocrinos en la Unión Europea? Pues que tenemos el consenso mayoritario de la comunidad científica como con el tema del cambio climático. O sea, no son dos científicos, ni tres, ni siquiera dos, ni tres mil, ni cuatro mil, ni cinco mil. Es la comunidad científica. Miles de investigaciones científicas sobre disruptores endocrinos, no sé si hay cerca de 30.000 estudios científicos realizados. Y pese a ello, no se adoptan las medidas que dice la comunidad científica. Porque pesan otra serie de factores que tienen que ver con intereses económicos, no de la sociedad, que los intereses económicos de la sociedad, solamente por el coste sanitario que hemos visto, pues no son esos. Pero hay una serie de intereses que tienen mucha mano para llegar a los eurodiputados. En Bruselas hay decenas de miles de lobistas, personas contratadas específicamente para influir sobre los eurodiputados. Entonces, no se tiene en cuenta, y es un clamor y es un escándalo, lo que está diciendo la comunidad científica. Y eso es lo que sucede. Por eso no se adoptan medidas adecuadamente y son muchos los casos en los que sucede así. Si me permitís, voy a añadir a todo lo que ha dicho Carlos alguna cosita más. Lo que toca a enfermedad humana. El gran problema que tenemos es… Tenemos dos situaciones. Cuando ocurren exposiciones muy fuertes como consecuencia de un accidente. Cuando ocurre, es lo mismo, es muy similar a lo que ocurre con una infección a un microorganismo. Hay una población muy concreta que se expone a unas concentraciones muy elevadas y donde la manifestación adversa aparece de manera muy cercana a la exposición. Por ejemplo, una fábrica que se rompe y se hace un vertido puntual o una explosión. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda a la hora de establecer que una población que ha sido preocupadamente expuesta desarrolla una enfermedad inmediatamente después. Y ahí no hay duda. El problema es cuando estamos hablando de exposiciones a muchas sustancias y a bajas concentraciones durante largos periodos de la vida y que el efecto no aparece hasta muchísimos años después de haber ocurrido y muchas veces en la generación siguiente. ¿Qué estudio hay que plantear para poder relacionar que ese efecto es consecuencia de esa exposición que ocurrió a veces 40 años anterior? Pues lo que ha pasado, lo decía Carlos, en una cohorte de California que han tenido la financiación, los voluntarios y la capacidad de seguir a mujeres embarazadas durante 45 años para demostrar que aquellas que estaban altamente expuestas a ADDT en el momento del embarazo, sus hijas son las que han tenido cáncer de mamá. Lo mismo que ocurrió con el diretil etilvestrol. Eso no es fácil de hacer. No tenemos dinero, no tenemos capacidad y tampoco, como yo decía antes, la necesidad de demostrar 40 años después que algo que ocurrió antes es consecuencia de lo que estamos diagnosticando en clínica. Son los que se llevan el beneficio, los que lo ponen en el mercado, los que deberían de tener la obligación de demostrar que eso no va a ocurrir ni en el momento de la exposición ni muchísimos años después. No podemos hacer ensayos clínicos aleatorizados, controlados, como se hace con la farmacología. No se puede hacer con un contaminante ambiental. Los comités de ética lo prohibirían. Sí, quería añadir, además, por ejemplo, que no hemos tenido tiempo, pero alguna vez se ha nombrado aquí en algún momento determinado lo del principio de precaución, hablando también un poco de lo que dice Marieta, que lo utilizamos continuamente. Es decir, ¿qué hacemos nosotros en un coche? El cinturón de seguridad. ¿Qué hacemos con un stop? ¿Qué hacemos con un ceda al paso? Es decir, evitar, intentar evitar que realmente se produzca un accidente, algo ya irreversible. ¿Por qué no hacemos lo mismo con esto? Es decir, ¿por qué no? Tenemos que esperar a que haya daños y a que después, además, que está pasando con el bisfenol A, que se demuestra que realmente eso ya hace daño y hay suficientes estudios cuando deciden que ya son concluyentes, entonces, en un momento determinado, para decir, bueno, y a partir de ahora, hasta el año 2020, tenemos que ir poco a poco retirándolo. Y desde ese momento que ya se ha demostrado hasta el 2020, resulta que la gente, sabiendo que se está exponiendo continuamente a sustancias cancerígenas, a sustancias… Aún así, en los alimentos, sobre todo en fruticultura, hay mucha prevención en el sentido de equilibrar poblaciones para que no aparezcan insectos que vayan a estropear el aspecto de la fruta, porque es donde se ha centrado fundamentalmente la industria. Y entonces, cuando una manzana tiene una motita, es porque ha habido un ácaro que se ha depositado ahí y no le ha pasado nada. Pero ya ese aspecto nos preocupa y, por eso, la industria gasta muchísimo en insecticidas precosecha, poscosecha y en el almacén. Entonces, la parte de insecticidas es muy importante. El tema del sabor, sin disentir de lo que han dicho Carlos y Pilar, voy a dar un dato, porque estamos avanzando en el tema de alimentación ecológica sin tener en cuenta otros factores que hay que condicionar. Por supuesto, ese suelo. Si el suelo no está vivo y hacemos solamente una sustitución de productos químicos por productos biológicos, estamos haciendo la misma agricultura que antes, solo que sin tóxicos, pero no con la riqueza que necesitamos. Ha habido muchas variedades autóctonas que han desaparecido. Esas variedades autóctonas, que además eran patrimonio de los agricultores que las habían ido mejorando, por lo tanto, no tenían que comprar esas semillas en el mercado, pues resulta que ahora no es así. Ahora dependes de quién te vende la semilla, en el caso de árboles plantones y tal, para desarrollar. Con lo cual, muchas de las variedades que nos sabían mucho y que pertenecen a nuestro patrimonio cultural, ya no las tenemos entre nosotros o están en algunos bancos de germoplasma, pero no se han vuelto a meter en circulación. ¿Por qué? Pues muchas veces porque esas variedades había que recolectarlas inmediatamente y consumir. Entonces, ese mercado de circuito corto, que era el que nos garantizaba también una protección a quien cuidaba esos árboles, y la cercanía a agricultores-consumidores tiene mucho que ver con ese sabor, pues ha desaparecido. ¿Y por qué? Claro, el planteamiento no es que de repente hay alguien que se le ocurre que quiere meter los químicos para que todo nos sepa fatal y no sé qué, sino que ha habido toda una transformación de la producción, distribución y consumo de alimentos a nivel global que ha tenido que ver con que teníamos que pasar de producir alimentos que satisfacen unas necesidades básicas a producir alimentos para el mercado global. Y que en esa producción de alimentos para el mercado global lo que más importaba era que en la cadena de valor se ganara dinero y no tanto satisfacer esas necesidades. Y entonces, ese objetivo central que es el que ha ido marcando es el que hizo que se sustituyeran los abonos, la fertilización, el que ganadería y agricultura estuvieran conectadas a que ya me resulta mejor que me venga un abono químico y yo lo aplico cuando quiero, incluso en la fertilización, con lo cual ya el suelo no me importa nada, porque el suelo es un mero soporte, incluso hago un cultivo hidropónico, se hace ahora a mí mucho con las lechugas, porque así tienes una lechuga inmediata y casi la puedes producir con una precisión de fábrica. O sea, que lo que ha hecho la agricultura es pasar mucho a una precisión de fábrica. Pero ¿qué pasa con la agricultura ecológica que se globaliza? Pues que entonces me da igual en el momento en el que la he recolectado. Si viaja mucho yo la voy a recolectar antes para que guarde más en cámara. Entonces, hay una pérdida de sabores, hay una pérdida de nutrientes, porque yo la he sacado antes de madurar. Es como cuando una criatura tiene que nacer antes del momento natural, porque resulta que es que se están programando los partos para que no caigan en fin de semana. Porque eso es prioritario frente a la salud de la criatura y de la propia madre. Entonces, eso hace que esas manzanas tengan menos sabor. Si yo estoy buscando manzanas en el mercado, cuando no es época de manzanas –y ya estamos en la época en la que ya no es época de manzanas–, porque las manzanas que tenemos ahora mismo en el mercado han sido conservadas en cámaras de atmósfera controlada, vale decir que han tenido que estar en ausencia de oxígeno para que no avanzara. Entonces, esa manzana que yo tengo ahora en el mercado no es, si además, como le pasa a los agricultores con los que trabajamos en la garbancita ecológica, son agricultores que son socios de la garbancita y están en la herida, pero son pequeños. Entonces, ellos no tienen dinero para tener una cámara de atmósfera controlada. ¿Qué hacen? Pues consiguen llegar a una asociación con otros que son agricultores convencionales. Entonces, para que no se les manche de los pesticidas post cosecha que se echan en las cámaras, los meten en bolsas para que no haya contaminación analítica perfecta. Pero ¿qué pasa? Que esas manzanas que, además, se han metido en esa cámara y se ha planificado el tiempo en el que van a ser abiertas, cuando salen, pues resulta que no tienen el mismo aspecto, que la parte del pedúnculo está un poquito más ennegrecida y que de sabor no están igual. Es un experimento que hemos hecho este año. Entonces, hemos prolongado tres o cuatro semanas la disponibilidad de fruta, pero tenemos ese inconveniente. ¿Qué investigación han decidido hacer? Nos vamos a juntar más agricultores para conseguir alquilar una cámara de atmósfera controlada nuestra y no tenerla que meter en bolsas y, entonces, que la fruta sepa mejor, porque las que hemos dejado con las bolsas abiertas sabía mejor. Doy ejemplos de estos porque es muy importante. La alimentación ecológica es lo que he dicho antes de forma muy precipitada. La alimentación ecológica necesita circuitos apropiados y necesita consumidores responsables que tiremos de esos agricultores. En un circuito más corto los precios no van a ser más caros, va a ser alimentación asequible para toda la población y luego no hay que olvidar, si yo cojo una manzana que tiene más nutrientes y no tiene pesticidas, tiene menos proporción de agua y, por lo tanto, tengo más materia seca. Tengo más alimentación, no tengo que comer tanto alimento y no tengo que pagar… O sea, en proporción, puedo pagar un poquito más, aparte de que si reduzco el consumo de carne, como está planteando la campaña que decía hace un momento, y en lugar de comer tanta carne, como más legumbres y como más tal, puedo destinar en la cesta de mi compra dinero y, además, me voy a encontrar mucho más saludable. Luego, una última matización al tema de comunidad científica. ¿Podemos hablar de comunidad en el tema de los científicos? Porque la mayor parte de los científicos que están salvándose las dignas investigaciones que tenemos aquí sobre la mesa están pagados por multinacionales. Son ellos los que dan los estudios. El problema de los disruptores endocrinos ahora mismo en la Unión Europea es que no existe un criterio común para decir esto es disruptor endocrino, esto no. Tienen que tener una lista enorme, o sea, le piden de todo, con lo cual tiene que tener una afección muy larga y, además, con unos protocolos que son los que hacen las multinacionales. Las investigaciones que no son de ellos no tienen esos criterios. Entonces, muchas veces pasa que los investigadores pioneros salen y se están dando contra la pared, son perseguidos, se les calumnia, se les sacan las investigaciones de las revistas científicas. Todo eso tienen que recibir, incluso algunos reciben amenazas de muerte, etcétera. No nos olvidemos que el veterinario que destapó la enfermedad, las vacas locas, el primer veterinario que quiso hablar de eso desapareció. O sea, fue muerto en circunstancias que no se sabe. O sea, que eso forma parte también de los intereses a los que nos enfrentamos, porque la industria química en Europa es muy poderosa. Vamos llegando al final. No sé si queda alguna pregunta más. Voy a coger dos preguntas más para terminar y luego hay uno, dos, tres. Después de esto terminamos. Y una última respuesta. Les voy a pedir corta, por favor, porque luego a las ocho y media máximo tenemos que ser de esta sala. Así que cortos todos y todas. Hola, soy Maricarmen Pereira, soy ingeniera agrónomo y especialista en agricultura ecológica. Me gustaría saber, me preocupa muchísimo el cambio climático. El cambio climático como aumento de temperaturas y las consecuencias que eso puede tener a corto o largo plazo, tanto en cómo se está entrando toda la contaminación que tenemos, como qué es lo que va a pasar con eso, con, por ejemplo, cambio de variedades, que vamos a tener que hacer cambio de variedades en alimentación, cómo va a influir, cómo puede influir la temperatura, porque nos afecta corporalmente en los cambios climáticos, cómo influye esa adaptación del hombre a los cambios climáticos, en que podamos meter más porquería dentro de nuestro cuerpo. Y otra de las cosas que me preocupan también es con el cambio climático están apareciendo enfermedades que se suponían que estaban erradicadas, como la malaria, y ya se está pensando en qué vamos a hacer, con qué insecticidas vamos a tratar para erradicar otra vez esos vectores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Beatriz, no tengo nada que ver con el mundo científico, pero yo quiero solamente hacer una pregunta. Hay esperanza, porque veo que, no sé, estamos ahí como en un círculo, se eliminan unos pesticidas o plagicidas, aparecen otros que no son tampoco mejores, no sé, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué nos espera? Porque me he quedado así, yo estoy pues un poco noqueada. No sé, porque cuando oyes esto y tal, que bueno, siempre estás pensando esto, estamos comiendo tal, lo que sé, pero por ejemplo, en un momento del pesticida, no podría haber, no hay una línea de investigación abierta en el mundo donde se pueden aparecer pesticidas, bueno, no pesticidas, no sé cómo vamos a llamarlo, que desaparezcan las plagas y no sean tan nocivas para la salud, no sería esa investigación, la agricultura ecológica, todo fenomenal, pero producir tal cantidad de alimento que necesita la humanidad se podría hacer, vamos, por ahí hay algunas líneas de investigación en ese sentido. No sé, por eso pregunto. Vamos a ver, soy Consuelo Claro, antropóloga de la UAP. Sí, voy a hacer un poco de abogada de la UAP. No, o sea, estoy de acuerdo, es que la gente ha hecho replantear un montón de cosas y todas las conferencias que han dictado, que han sido súper interesantes y en su mayor parte de la UAP. Pero el problema de los ciudadanos es que somos 7.000 millones de alcanza, que tenemos un día, y entonces yo me pregunto, ¿no estamos mirando con una óptica escrita del primer mundo en el cual podemos y sabemos seguro que vamos a tener alimentos ecológicos y además elegir las variedades y tal, con una óptica reduccionista de comunidad económica europea, de primer mundo? Y yo me pregunto, ¿qué hacemos con los 6.000 millones de habitantes que no son primer mundo? Y que a lo mejor todo esto, de lo cual hemos estado hablando y que efectivamente tiene muchos aspectos negativos, por lo menos les está permitiendo llenar el estómago y salir adelante. ¿Vale? Es simplemente, yo lo dejo ahí, desde una óptica más global. Que yo soy cliente de las ecológicas. Pero quiero dar amplitud al debate, de que no es fácil, compañeros. Podemos mirar con la lente estrechita el primer mundo. Bien. Entonces vamos, con las tres preguntas que hemos tenido, vamos a hacer una última ronda. Aprovechad para hacer vuestra conclusión. Sí. Vamos a ir cerrando. Entonces vamos a ir por ese sentido. Esperad, esperad. Vamos a seguir el debate, no hay problema. Y vamos a ir por este lado. Dos minutos de conclusión cada uno. Bien. Bueno, a ver si pues... Bien. Bueno, sobre lo que antes se comentaba de que hay unos pocos científicos que denuncian... No, 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 no. O sea, en otros ámbitos no sé. Pero en el tema este, o sea, hay declaraciones científicas, de miles de científicos, la declaración de Berc Lehmont, la declaración de Praga, la Endocrine Society ha estado constantemente insistiendo. Es decir, aquí, en el ámbito, por ejemplo, del tema de los disruptores endocrinos, o sea, es la comunidad científica, la mayor parte de los científicos, de los que saben del tema de la endocrinología, por ejemplo, de los efectos de los tóxicos en este ámbito, es clara mayoría, ¿no? O sea, no es una minoría de científicos raros que están denunciando, no, no. Es la mayoría que la administración desoye. O sea, es como lo del cambio climático, que son miles de expertos y que simplemente ha habido unos pocos que han ido sacando cosas para sembrar dudas, ¿no? Sobre lo de la óptica del tercer mundo, decir que precisamente, si ponemos el foco en el tercer mundo, decir que la mayor parte de la alimentación mundial depende no de la agricultura industrial. Como el 80% depende de pequeños agricultores. Y esos pequeños agricultores, a millones, están siendo expulsados de sus tierras en muchas zonas del planeta para imponerles, yo lo he visto en Argentina, yo he visto en Argentina personas que tienen sus cultivos, que pueden dar de comer a sus familias, que pueden comercializarlo, que producen muchos más alimentos, pero que se les presiona para que vendan sus tierras, para hacer enormes campos de soja transgénica que exportar a China o exportar a la Unión Europea para alimentar al ganado estabulado de mala manera. Entonces, en el tercer mundo es precisamente donde más daño produce este sistema de agricultura. Y hay informes muy interesantes de las Naciones Unidas, por ejemplo, del que fuera relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Suter, o de la actual relatora especial para el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elber, o incluso informes de la FAO. El propio director general de la FAO dice ahora que si queremos alimentar a la humanidad en el 2050 cuando la humanidad tenga 9 o 10.000 millones de personas, la única vía va a ser la agroecología que produce muchos más alimentos, crea muchos más empleos, mientras que la otra forma de agricultura lo que hace es que los destruye, no se carga los suelos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un sistema de agricultura, como decía aquí, por ejemplo, el año pasado José Esquinas, la agricultura convencional industrial, donde por cada euro que pagamos por un producto tenemos que pagar otro euro en costes sanitarios y otro euro en costes al medio ambiente, solo que, claro, los paga toda la sociedad y parece que es polvola del rey que no lo paga nadie, ¿no? O sea, es que la única manera, y hay muchos estudios al respecto, de realmente alimentar a la humanidad en el año 2050 es la agroecología. Lo otro es un desastre que incluso la FAO que promovió en su día muy fuertemente la Revolución Verde ya lo está reconociendo, hay informes, por ejemplo, uno que se llama Safe and Grow y otros, donde la propia FAO reconoce el fracaso de la agricultura industrial. Yo a lo mejor voy a intentar resumirlo en frases muy cortas y voy a intentar responderos a las dos preguntas. A ti no puedo responderte porque no trabajo en cambio climático y no puedo decirte nada porque no sé. Yo lo resumiría en dos frases muy cortas. Ni todo es malo ni todo vale. Es decir, no se puede demonizar a todos los pesticidas, no todos los pesticidas son malos, pero tampoco puede ser lo que hemos hecho hasta ahora, todo vale. Y sobre todo predomina la ganancia, la riqueza económica a corto plazo sin pensar en el más allá. cuando vayamos a hacer una cosa tendremos que pensar no solamente en el beneficio corto y temprano, somos excesivamente cortoplacistas y no pensamos en la sociedad en la que vivimos que las cosas son más a medio y a largo plazo y que a lo mejor lo que hacemos tiene unas consecuencias y deberíamos de tener recuperar de alguna manera el más común de todos los sentidos, ese sentido común que se ha perdido y cuando por ejemplo esta mañana yo empezaba al principio de mi charla cuando analizamos los 50 pesticidas que hay en los ríos españoles de esos 50 pesticidas solamente 25 son disruptores endocrinos a mí esos son los que me interesan porque son los que realmente yo voy año tras año mi grupo demostrando que eso se asocia con una mayor probabilidad de enfermedad y no quiero seguir demostrando la asociación de la enfermedad quiero evitar que la gente tenga eso en su organismo para no tener que luego conseguir mediante peleas proyectos y rompernos la cabeza para tratar de demostrar esa asociación vamos a intentar no llegar a esa situación yo solamente con eso terminaría bueno yo diría que el problema es el enfoque a veces nos enseñan a mirar mal cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer entonces nos han metido tanto en la cabeza que tenemos muchos problemas con las plagas que entonces estamos pensando todo el rato en las plagas y las plagas no existían antes o sea si hay un equilibrio de pero claro eso significa que tú no puedes hacer una gran extensión de un mismo cultivo porque una gran extensión de un mismo cultivo está llamando a todos los que se alimentan de ese cultivo diciendo aquí tenemos una nevera para tirar de ella todo lo que queramos si tú haces un cultivo que es diverso estás favoreciendo primero que no todos los insectos van a venir a lo mismo que vas a tener un equilibrio que encima si hay setos en esos setos va a haber fauna refugio que te va a ayudar a la lucha biológica que tienes que hacer es decir estamos hablando de una estrategia que en lugar de poner todos los huevos en la misma cesta pues resulta que tenemos varias estrategias y entonces nos puede fallar una pero tenemos otra tenemos otra en ese sentido la mirada de producción agroecológica es la que tiene más ventajas para el cambio climático porque es la que que por otro lado es lo que han hecho siempre los agricultores es tener una situación diversa producir diversos alimentos entre otros para su propia alimentación la mayor parte de la población que pasa hambre en el mundo es o bien porque les han expulsado a las tierras menos fértiles y no tienen espacio para poder producir como decía Carlos y la segunda porque ya les han retirado la tierra y se han tenido que ir a las ciudades y no tienen ni oficio ni beneficio en las ciudades para poder no se pueden integrar entonces y la causa de todo eso es un fenómeno que se llama producción distribución y consumo globalizado de alimentos somos nosotros los que estamos tirando porque estamos queriendo alimentos de fuera de temporada abundantes una biodiversidad en nuestros supermercados que no la hemos visto nunca porque ni siquiera la conocemos y sin embargo no sabemos cuáles son las frutas y las verduras de temporada ojo también al tema de la prevención diría necesitamos que la prevención esté empezando porque es lo que comemos necesitamos una abundancia mayor de frutas y verduras donde vamos a tener esa prevención que necesitamos para lo que estaba comentando Pilar precisamente para que esa fase 1 y fase 2 que me ha encantado yo no lo conozco no sé cómo funciona pero sé que funciona tú necesitas darle a tu cuerpo alimentos que le ayuden a la desintoxicación porque eso lo tienes que hacer constantemente y entonces es verdad que puede parecer que cuando apostamos por alimentación ecológica solamente pensamos en quien la puede pagar es decir en las clases medias de los países ricos pero la verdadera alimentación saludable para todas las personas y todos los pueblos es la que no usa productos químicos porque los productos químicos igual que las semillas patentadas requieren ir a comprarlas al mercado y los pequeños agricultores de los países empobrecidos no tienen dinero para comprar eso pero eso ha sido fomentado por unos planes a nivel internacional del Fondo Monetario del Banco Mundial que han hecho que sus gobiernos se empeñen en esa lógica y si no les han metido en un corral en el que no podían salir de ahí porque todos los créditos que les estaban dando estaban condicionados a la modernización de la agricultura o sea que no nos sigan vendiendo la imagen de que necesitamos para dar de comer a 7.000 millones de personas esta agricultura justamente con esta agricultura no damos de comer a nadie y cada vez nos estamos más mal nutriendo en los países ricos por eso aparecen enfermedades que antes no había bueno pues muchas gracias por las últimas intervenciones en sentido que había más emociones y más fuego interno que ha salido me ha gustado eso es importante y vamos a ir terminando esta jornada solamente unas palabras para creo que las palabras más importantes que he podido oír de esta mesa y de la sala solamente para dar una conclusión súper rápida al igual que se pidió ser cortos voy a ser corto también lo primero yo creo que ahí hemos visto claramente que hay impactos diferenciados entre hombres y mujeres con los efectos de los pesticidas panquicidas o xenobióticos que todos esos son voy aprendiendo también con más voy a aprendiendo el vocabulario tanto en enfermedades como en impactos en general además con impactos que se dan a veces con muchos años de diferencia eso me parece muy importante con lo cual complejifica también la solución a todo esto y también que tenemos que analizar el sistema en su conjunto no solamente son impactos diferenciados biológicamente pero también socialmente por el papel y el rol que tienen las mujeres dentro del sistema agroalimentario y de consumo que me parece también una segunda conclusión muy importante frente a esto pues desde luego habéis dicho todos la misma palabra que ya he dicho antes y voy a repetir es la prevención yo creo que este es el punto clave que tenemos que tener en cuenta para una política agrícola y de consumo que fuera sostenible y sana prevención y se ha dicho claramente también el principio de precaución me ha gustado bastante el ejemplo que has dado del stop y si hay un stop lo vamos a utilizar para evitar el accidente pues tenía que ser lo mismo con la política de alimentación el principio de precaución y por supuesto si eso lo queremos cambiar pues puede cambiar a diferentes niveles que habéis yo creo que abordado todas y todos que son por un lado la política de producción porque una cosa es la producción que producimos y aquí quiero decir que es muy importante ahora mismo lo que está pasando que es la reforma de la política agrícola común en el Parlamento Europeo con la Comisión Europea y el Consejo Europeo con lo cual os animo a participar también a estar con las agregaciones que intentan luchar por una reforma que sea sana y sostenible eso es muy importante porque a la pregunta de si hay esperanza pues esa esperanza está en tus manos en nuestras manos en las manos de todas y todos porque todos tenemos la capacidad de cambiar cosas uno por supuesto los que estamos en el Parlamento Europeo estamos metidos en esta reforma las organizaciones de la sociedad civil están metidas en esta reforma pero también la otra parte es la parte del consumo no nos olvidemos consumo a todos los niveles diría el consumo de alimentación también el consumo electoral ojo que no es lo mismo votar a un partido que está apoyando la agricultura industrial intensiva que apoyar a partidos y hay muchos no solamente el mío pero hay más que apoyan también la agricultura ecológica que esto es muy importante entonces tenemos poder y este poder lo tenemos que utilizar también lo que comemos todos los días yo creo que la JETA ha vuelto varias veces y la JETA también es un poder los tenedores que tenéis son poderes son herramientas para cambiar el mundo y eso lo tenemos que autorizar entonces esperanza hay entonces también quería añadir un ejemplo de esperanza porque decimos que el Parlamento Europeo es verdad que hay muchos lobistas pero que tenéis que saber que los sobrediputados tampoco son tontos y hace poco por ejemplo pues el Parlamento Europeo ha dicho que ya no quería ver más lobistas de Monsanto en el Parlamento Europeo es decir los lobistas de Monsanto están prohibidos no pueden entrar en el Parlamento Europeo porque Monsanto ha faltado respecto al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo ha dicho claramente que ya no podían entrar dentro del Parlamento lo cual es una pequeña anécdota pero también para decir que existe la lucha también en el Unión Europeo los lobistas no siempre ganan no siempre ganan y esto es la punta de esperanza que quería aportar porque el mundo está cambiando lo que no sabemos es quién va a ganar al final porque hay una lucha tenemos una lucha podemos ver claramente ahora mismo de una batalla entre dos modelos muy diferentes uno que es seguir con la vía que tenemos de agricultura industrial que no queremos yo creo que la mayoría hemos expresado esta voluntad y una agroecología que se está haciendo paso los dos modelos coexisten ahora mismo la gran pregunta es dentro de 20 25 años es quién va a ganar esta batalla entonces por eso insisto que la esperanza se encuentra en nosotras en llevar el cambio a todos los niveles donde nos encontramos y con esto es posible cambiar el mundo y llegar a una agricultura alimentación que sea más sana y más sostenible y más respetuosa con los animales que tenemos que añadir este punto muy importante entonces muchísimas gracias por vuestras intervenciones yo creo que ha sido muy fortífero muchísimas gracias por la organización de la jornada y espero finalmente el año que viene como tú decías que haya más gente en la sala y voy a decir más hombres porque no vamos a ser mujeres y víctimas de pericidías también es un asunto de los hombres muchísimas gracias aplausos 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 aplausos